La Fundación Jesús Abandonado y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia firmaron un convenio el 25 de enero para facilitar el acceso a la prestación farmacéutica a través de las oficinas de farmacia de la Región de Murcia. La Fundación Jesús Abandonado y el Colegio Oficial de la Región de Murcia.